Aston Martin celebró el inicio de una nueva generación de deportivos con la presentación del nuevo DB12 en un espectacular evento cerca de Cannes. Presentado con orgullo en el idílico entorno de la Riviera Francesa, el Gran Hotel du Cap en The Rock fue el escenario ideal para que el brillante recién llegado de Aston Martin acaparara las miradas durante el Festival Internacional de Cine de Cannes. Coincidiendo con el 110 aniversario de Aston Martin, 110 prestigiosos invitados del mundo del espectáculo, deporte, arte y los negocios se reunieron para presenciar la llegada de un nuevo icono y disfrutar de las impresionantes actuaciones en directo de la galardonada cantante y actriz británica Rina Samaway y de la DJ Internacional Peggy Go. Presentado como el primer superturismo del mundo, el Audaz DB12 define su propia nueva categoría y establece la referencia en cuanto a prestaciones, emoción al volante, ultralujo y estilo. El DB12 es el primero de la esperada nueva generación de deportivos de Aston Martin que representa una nueva era de altas prestaciones y un lujo impresionante. Con una emocionante velocidad máxima de 325 km por hora y la mejor potencia dentro de su categoría, gracias a su motor V8 de 4 litros con turbocompresor doble que entrega 680 caballos y 800 Nm de par, el DB12 combina un rendimiento y manejo excepcionales con un diseño interior ultralujoso centrado en el conductor, integrando además las últimas tecnologías con artesanía y materiales de lujo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.